Bien, pues lo que estáis viendo aquí es el doble de condimento de lo que tengo puesto en los créditos de la receta. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer dos empanadas, una de atún y otra de carne. En principio vamos a utilizar la mitad de los ingredientes, como ya pongo al principio, pero yo aquí vais a ver qué es el doble. Esto en principio es porque voy a hacer hoy la de atún y el próximo vídeo va a ser la de carne, que va a variar un poquitín en cuanto a que no va a llevar huevo duro y va a llevar algún pequeño aderezo. Aquí tenéis ya todos los ingredientes. Vamos a cortar en tiras julianas los pimientos, la verdura, tanto la cebolla como los pimientos. Los huevos duros los vamos a poner a cocer y uno de ellos, que lo vamos a dejar aparte, va a ser solo la yema para pintar. Aquí tenéis el aceite de oliva, los huevos, que una vez que empiecen a hervir son diez minutos, para que se hagan. Ahí tenéis la cebolla, también corta en juliana, toda la verdura ya que la vamos a echar en la sartén y la vamos a ir rehogando muy poquito a poco. Los huevos duros, como he comentado, diez minutos una vez que hiervan. El ajo, así en laminitas, va a ser muy poquito. Yo ahí, vuelvo a repetir, estaréis viendo el doble de cantidad, pues luego la voy a dividir. Esto lo vamos a ir haciendo lentamente, que se vaya pochando y echaremos un poquitín de sal para sazonar la verdura. Los huevos ya están, los vamos a interrumpir la cocción y la verdura, vamos a echarle un poquito de agua para que no se nos se nos pegue a la sartén. El atún, que yo he cogido tres latas y lo que he hecho es pasarlo por un colador para que escurra el aceite. Echamos los botes de aceite frito. Mientras mejor sea este aceite frito, pues mejor va a estar la lasaña. Aquí está el total de las dos empanadas. Yo ahora veréis que voy a partir por la mitad la fritura y veis la masa. Vamos a utilizar masa de empanada, que es una masa más más gruesa, más consistente que la de hojaldre y que la quebrada. El atún lo vamos a deshacer, le vamos a añadir los huevos duros. Muy fácil. Y ahí veis yo que he dividido ya. Una parte va a ser para la carne, que será para nuestro próximo vídeo, y la otra parte es para el atún con el huevo duro. Ya lo he quitado de en medio. Y aquí ahora lo que vamos a echar es toda la verdura. La vamos a remover junto con el atún y demás. Y esto es lo que nos queda. En una de las obleas de masa quebrada, vamos a echar todos los ingredientes que hemos hecho. La vamos a cubrir con otra masa. La vamos a ir cerrando, pellizcándola e igualmente una vez que ya la hayamos cerrado, le vamos a dar con el tenedor, con la punta, para que nos cierre completamente. Luego pues vamos a hacer unas figuras geométricas con el mismo tenedor para cortar posteriormente las porciones. Lo vamos a meter durante 20 minutos en el horno. Transcurridos los 20 minutos lo sacamos, le añadimos la yema de huevo para pintarlo e igualmente lo vamos a meter otros 20 minutos. Lo haremos en la parte superior del horno para que el calor dé directamente sobre la parte o la superficie de arriba. Y básicamente esto ya queda acabado para comerlo una vez que lo tengamos frío, porque esto se toma en frío. El que salga más o menos estético depende de las manos del cocinero. Aunque el sabor va a ser el mismo.